Minutos por la Sostenibilidad Gestión del agua, Bárbara Soriano, profesora de Economía Agraria de la Universidad Politécnica de Madrid y patrona de Economistas Sin Fronteras. ¿En qué consiste la gestión del agua? La gestión del agua es el conjunto de actividades que se llevan a cabo para hacer un uso sostenible del agua. Entendemos como uso sostenible aquel uso actual del recurso que no suponga un problema de cantidad y o calidad del mismo para las generaciones futuras. La peculiaridad de la gestión del agua reside en que además de tener que priorizar la preservación del buen estado de los ecosistemas acuáticos, su gestión afecta a intereses sociales y económicos muy diversos como puede ser el abastecimiento de las poblaciones, el recadido de la agricultura, la producción de electricidad o las actividades turísticas. Por eso, cuando hablamos de gestión del agua debemos de hablar de la gobernanza del agua, es decir, de la asistencia de procesos de participación de los distintos usuarios del agua de manera que se facilite la toma de decisiones consensuadas sobre qué actividades tienen derecho al agua, dónde, cuándo y bajo qué condiciones. Una adecuada gobernanza del agua garantiza que no existan aprovechamientos oportunistas que puedan vulnerar el derecho humano de acceso al agua y puedan poner en peligro la calidad o cantidad del recurso. ¿A qué retos se enfrenta en la actualidad? El gran reto en la gestión del agua es garantizar la seguridad hídrica, es decir, garantizar que la población, por un lado, disponga del agua en cantidad y calidad aceptable para su salud, para poder desarrollar las actividades humanas y productivas y para el mantenimiento de los ecosistemas, y por otro lado, que cuente con la seguridad garantizada para poder hacer frente ante catástrofes relacionadas con el agua. Pero los datos actuales muestran la complejidad de alcanzar este reto de seguridad hídrica, dado que 3 de cada 10 personas carecen de acceso a servicios de agua potable y 6 de cada 10 carecen de acceso a instalaciones de saneamiento. Además, las inundaciones y otros desastres relacionados con el agua representan el 70% de todas las muertes relacionadas con desastres naturales. Y de cada futuro, los desafíos en la gestión del agua se siguen agudizando. Por ejemplo, por la necesidad de alimentar a una creciente población, que puede alcanzar 9.000 millones de personas, y siempre considerando que aproximadamente el 70% de todas las aguas extraídas en los ríos, lagos y acuíferos se utilizan para la producción de alimentos. Y también por el gran reto de realizar una gestión integral del agua en las ciudades que se estima que duplicarán su tamaño en los países en desarrollo. ¿De qué manera se vincula a la responsabilidad personal y colectiva? Todos podemos contribuir a la gestión sostenible del agua, y una manera es a través de un consumo responsable del agua. Por un lado, existen muchas opciones para reducir el consumo de agua urbana, es decir, aquella que nos llega a través de los grifos en los asentamientos urbanos. Estamos llamados a realizar acciones como sustituir baños por duchas, cerrar los grifos mientras no utilizamos el agua, aprovechamiento eficiente de lavadoras y fregaplatos... Y gracias a estas acciones conseguimos reducir el consumo de agua urbana, que en España actualmente se sitúa en torno a 132 litros por persona y día. Pero también tenemos un importante papel como consumidores de alimentos, ya que si recordamos, la producción de alimentos es la responsable de cerca del 70% del consumo de agua a nivel global. A través de un consumo responsable de alimentos y la reducción de su desperdicio, se pueden conseguir ahorros de agua sustancialmente mayores a los que conseguimos a través del ahorro de agua urbana. Por ejemplo, existen estudios que demuestran que si mantenemos nuestra dieta mediterránea con un mayor peso de legumbres, frutas y pescados y menor peso de productos cárnicos y lácteos, unido a una reducción del desperdicio de alimentos, podemos llegar a ahorrar hasta 753 litros por persona y día, lo que equivale a cerca de 5 veces el consumo de agua urbana por persona y día. Estos datos sobre el impacto de la producción en el agua nos ayudan a ser conscientes del problema y actuar en consecuencia. Podemos consumir menos y mejor orientando nuestro consumo hacia aquellos productos con un menor impacto sobre el agua. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!